Indicios más que suficientes han conllevado a la actual gestión edil de Daniel Marcelo alistar una denuncia penal contra funcionarios de la ex gestión municipal liderada por Elidio Espinosa. De acuerdo a documentación y denuncias recibidas, se han encontrado pruebas de una presunta malversación de fondos, con dinero destinado a la obra del Bypass de Manciche, en la ciudad de Trujillo. Que ese Bypass, que fue una obra por impuestos, a la empresa, al consorcio que ha venido insistiendo en su pago, no le han pagado dos bonos, dos millones seiscientos, y ya nos hemos enterado que esos dos millones seiscientos lo han destinado para hacer otra obra, o sea, malversación de fondos. Respecto al informe emitido por el gerente de Planeamiento y Presupuesto, Henry Vázquez Sánchez, en donde hace un deslinde de las acusaciones hechas por el alcalde a los medios de prensa, Marcelo reafirmó sus acusaciones contra el funcionario. El jefe de presupuesto ha dado la disponibilidad para que se pague con todo el presupuesto del año 2018, cosa que es irregular. Si solamente el proceso era de agosto, ¿por qué tenía que dar todo el año? ¿Y quién da la disponibilidad? Es el jefe de presupuesto, el gerente de presupuesto. Henry Vázquez, quien viene de la ex gestión de Elidio Espinosa, también será incluido en la denuncia por la presunta malversación de fondos por el caso Bypass Manciche. ¿Y quién ha dado la disponibilidad? El gerente de presupuesto. Entonces ya hoy día que me entreguen toda la documentación voy a hacer público esta irregularidad que ha cometido la gestión anterior. ¿Y lo ha hecho el luto propio o el alcalde habría dado? Bueno, él tendrá que decir, ¿no? ¿Por qué ha tenido que disponer él los recursos? Gracias. 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 Gracias.